... Luis Alem, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Argentina y titular de la Cátedra de Justicia... la carrera de Cátedra... no, la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús nuestro columnista de lujo buenos días Alem a este lo conozco buen día Martín y feliz cumpleaños y esperemos que Brasil te haga el mejor regalo para este día así es muy interesante lo que contaba la compañera de Tandil y quiero aportar ya que estamos salvo vos sabés que Manuel de Tesanos Pinto el mismo apellido que ella y supongo que su ancestro fue un destacado personaje del partido unitario en el siglo XIX y fue comisionado por Rivadavia para enviar su constitución, la constitución de 1826 a Santiago del Estero llevó Tesanos Pinto en enero, fines de enero, el 29 de enero ¿no? a Santiago del Estero y estaban diciendo que hace este personaje absurdo por supuesto, Juan Felipe Ibarra, ¿no? el caudillo santiagueño lo recibió, le dio 12 horas para que se fuera de la provincia y rechazó la constitución como ya lo había hecho quien era el diputado por Santiago en el Congreso Constituyente y que se había pronunciado por el régimen federal que era nada más y nada menos que Manuel Dorrego así que bueno, los Tesanos Pinto tienen una larga historia en esto de estar en contra del pueblo, ¿no? bueno, y ya que estamos sigamos anudando cosas esa constitución fue de Rivadavia pero Rivadavia tiene un antecedente muy interesante el 28 de mayo de 1796 cuando Rivadavia y otros eran alumnos de lo que era el Real Colegio de San Carlos lo que ahora es el Colegio Nacional de Buenos Aires en el mismo predio ocurrió un hecho muy interesante los alumnos tomaron el establecimiento comandados por Juan Gregorio de la Cera que después fue jefe de Estado Mayor de José de San Martín y en la toma participaron además de Rivadavia Antonio Sáenz que después fue el primer rector de la Universidad de Buenos Aires cuando se creó en 1821, ¿no? y la toma duró tres días y lo que reclamaban era mejoras edilicias y mejoras en la alimentación nada nuevo todo se repite, todo se reitera sí, sí bueno, por supuesto la respuesta fue más o menos la misma de la reta mandaron a las tropas a reprimirlos ya hubo alguna pequeña resistencia incluso algún tiro que otro se escuchó a los tres días terminó la toma pero esto tiene que ver como episodio para demostrar que no es un plan que haya armado Baradel y su sindicato para tomar colegios como dijo la disparatada señora que ocupa el Ministerio de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? que esto es un reclamo que viene desde hace tiempo porque el derecho a la educación es uno de los derechos humanos más básicos más fundamentales y fue, de alguna forma, algo que distinguió siempre a la Argentina, su sistema de educación pública, gratuita que fue, de alguna manera, un nivelador social pero bueno estos reclamos tienen que ver con las mismas cosas que se pedían en 1796 con los problemas edilicios recordemos, por ejemplo, que Rodríguez Larreta entre otras cosas puso containers como aulas para los estudiantes de la ciudad containers se entiende como si fueran una mercadería encerrados en las peores condiciones la alimentación bueno, hemos visto como los estudiantes han mostrado y han dicho qué es lo que se come ¿no? se comen unos miserables sándwiches de algo que no se sabe qué tiene adentro en muchos casos en mal estado y que no sirven absolutamente para nada a pesar de que existe un presupuesto existen partidas presupuestarias que la ciudad debería destinar a alimentar en debida forma a los estudiantes que cursan en sus aulas cosa que no ocurre entonces el fenómeno este de la toma de colegios es nada más que el ejercicio de un derecho que es el derecho a la protesta que todo el mundo tiene frente a circunstancias que son injustas y que lo oprimen y que se anuda con el derecho a la educación que no es solamente el dar clases la educación es mucho más porque para que los estudiantes puedan tener buenas clases tienen que tener un lugar digno en donde reciban esa educación un lugar digno tiene que tener las condiciones edilicias necesarias tiene que tener no sólo las aulas en perfecto estado aulas que no se les caigan los techos como suele ocurrir en la ciudad de Buenos Aires sino también los sanitarios y todo lo demás cosa que no ocurre es decir ya con eso sólo bastaría y el derecho a la alimentación también alguien que no está en buenas condiciones alimenticias no puede recibir una buena educación o sea parte en un sistema deficitario anudemos también a esto la cuestión de los salarios de los docentes es decir para que la educación sea impartida directamente bueno tiene que haber un buen salario para los docentes ¿no? todo esto compone el universo de la educación y por todo esto es que se producen estos reclamos y estas tomas que son además tomas pacíficas en las que participan no solamente estudiantes sino docentes y padres y familiares que apoyan esto porque están reclamando nada más y nada menos que el alcalde de la ciudad de Buenos Aires ¿no? o sea a mí no me gusta decirle jefe de gobierno porque parece que fuera una cosa más importante es un intendente ¿no? que se cree que es algo más como suele suceder con estas cosas ¿no? Luis para mí que están interviniendo acá en un mapuche en un venezolano ¿no? hasta veo ahí una mano en la niña también los estudiantes han recibido entrenamiento en Irán por parte de comandos ¿no? y entonces aprendieron cómo se toma una escuela ¿no? que alguna yatola imparte esa educación es un cúmulo de disparates que dicen estos tipos porque en realidad no les interesa la educación y porque ellos no creen en lo público no creen en la necesidad de que el Estado imparte educación ellos que están con el sistema privado hemos visto en los países de la región que ocurre ¿no? los reclamos que han estallado en toda la región reclamando por algo que nosotros teníamos pero que esta gente intenta hace tiempo destruir ¿no? que es el sistema de educación pública ¿no? no nos cabe duda y que termina en la violencia porque las cosas que han intentado hacer desde espiar a los estudiantes filmarlos identificarlos mandarles la policía a las casas la 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 ministra de educación ministra de educación se llama ¿no? y anunciando que van a hacer demandas millonarias en contra de los padres de los estudiantes que no van a clase o que toman colegios es todo un sistema de disparates que si pensamos bien no van más allá porque todavía estamos en un en un estado que elige sus autoridades democráticamente y no porque si estuviéramos en otras épocas sabemos lo que hubiera ocurrido hubiera ocurrido lo que pasó el 16 de septiembre del 76 con los estudiantes que fueron secuestrados en la noche de los lápices ¿no? no me cabe duda que esta hubiera sido de ser posible la 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 solución que hubieran planteado para estas tomas ¿no? no tienen otra moda de actuar que no sea como se señalaba en relación a otras cosas el odio el odio por todo lo que implica una idea de progreso de igualdad de solidaridad y todo lo demás falta que ahora la ministra diga que los estudiantes también forman alguna asociación ilícita probablemente inspirada si pueden meter la Cristina en esto también la meterán que es el recurso al que al que llaman cuando no tienen otra cosa que decir fíjense ustedes que ni siquiera los militares fueron los militares represores fueron condenados por la asociación ilícita sin embargo ahora se intenta decir una asociación ilícita en todo caso sería probada por medio de los delitos como no pueden probar los delitos entonces ya no es una asociación ilícita y en cualquier momento van a decir que los estudiantes los docentes los padres que participan en esto forman otra asociación ilícita y tratarán de meterlos presos para eso además tienen un poder judicial de la ciudad de Buenos Aires que en sus máximas feras en las primeras instancias donde generalmente se dictan fallos en contra del gobierno de Rodríguez Larreta que los desconoce que los apele y que termina en un tribunal superior que siempre le da la razón que esta es otra de las situaciones que padecemos los argentinos cotidianamente así que bueno esta es una cosa que históricamente pasta y que históricamente ha llevado al reclamo y que alguna vez debemos pensar seriamente en cómo terminar con todas estas injusticias y cómo garantizarles a nuestros niños niñas y adolescentes la mejor educación posible gratuita y pública ¿no? que es lo que corresponde en un país que se dice democrático un lujo Luisito Luis Alejo nuestro columnista que nos acaba de hacer una radiografía de estos personajes desde la historia de Bernardino Rivadavia hasta hasta ahora ¿no? pero lo de la educación es algo que se repite acordate en Córdoba cuando los estudiantes tomaron la facultad pidiendo sus derechos y después los copió toda médica latina y se produjo lo mismo y la noche de los bastones largos en la facultad pero además toda la vida se han tomado las escuelas desde siempre se han tomado nosotros cuando éramos estudiantes lo hemos hecho por supuesto nosotros tomamos la escuela superior de bellas artes en su momento en el 55 nosotros nos tomamos el nacional Sarmiento un lujo también los chicos que hablan en los noticieros el nivel que muestran son un nivel impresionante precioso esos chicos divinos divinos la verdad tenemos futuro tenemos futuro más nivel que el de la ministra de educación que debería lo primero educarse ella y el intendente de la ciudad que también pobrecito muchas gracias Luis bueno sabes que el intendente es de familia también el procurador general que en 1930 dictaminó a favor de lo que se llamó la doctrina de facto o sea cuando la corte aprobó los golpes de estado se llamaba Horacio Rodríguez la meta chiche joya la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad de la gente no se puede no se puede no se puede